Es muy importante, y yo abro esta puerta nueva a esa parte que no conocemos y que nos puede abrir a nuevos horizontes. Si queremos partir para entender el mensaje de Jesús de María Magdalena, que es un mensaje de un plan establecido en el tiempo de la Atlántida y de Lemuria, y que realmente viene de la Casa de Numo de Lemuria y de la Escuela Nacional de Sabiduría de la Atlántida, a través de todos los maestros, tenemos que entender que 600 años antes de que Jesús se encarnara, empezaron a encarnar seres llamados inmortales, entre ellos la Ana, la abuela de Jesús, para preparar este camino de Jesús y de María Magdalena. No se puede entender el camino de Jesús sin María Magdalena, es imposible. Y esto viene de un patrón que se ha ido replicando, un error, replicando desde el tiempo adelante. Cuando cae la Atlántida y hay un, dijéramos, un atentado a la energía femenina, desde ahí hasta la reestructuración desde Egipto, se ha ido replicando ese atentado a la energía femenina y se consolida con María Magdalena. Es decir, en el tema de Jesús y María Magdalena, Jesús hace su parte del plan, pero es la mitad del plan que luego continúa María Magdalena. Cuando se inaugura la era de Piscis, con Jesús, una era son 2.150 años y un año cósmico son 25.925 años, cuando se inaugura la era de Piscis, es decir, un año cósmico son 12 eras y Piscis se inaugura, la inaugura Jesús con los dos peces. Los dos peces son la polaridad, las dos frecuencias, es decir, pon lo que quieras ahí, masculino o femenino, blanco o negro, malo o bueno, lo que quieras, pero es la polaridad. Y es el punto de inflexión que no nos permite llegar a la ascensión, es decir, el polarizarnos, el tener que escoger entre un polo y el otro. Entonces lo que hace Jesús es inaugurar Piscis para preparar la llegada de Acuario, que es la que estamos llegando ahora. Y la llegada de Acuario significa que tú, en 2.150 años, has tenido que fusionar tus polaridades, has tenido que equilibrar, a través de la ley del amor, las polaridades, entendiendo que ambas polaridades son correctas, siempre y cuando no estén distorsionadas. Si yo, por ejemplo, ahora en los dos peces elijo un pez, a la que elijo un pez estoy rechazando el otro, estoy rechazando la mitad de mi experiencia. Con lo cual, si yo solamente elijo esto, estoy en la creencia y cuando esto lo elijo de una forma férrima, estoy en el fanatismo y voy contra el otro, contra el otro pez. Cuando el otro pez me aportará el complemento perfecto para ser yo. Es lo mismo que Jesús y María Magdalena. Si yo estoy eligiendo al Maestro Jesús y repudio a María Magdalena, estoy repudiando mi parte femenina, estoy repudiando esa parte que me va a permitir ascender. ¿Por qué? Porque el trabajo de María Magdalena, a través de la Escuela de la Flor de Lys, es precisamente esto. El llegar a fusionar las polaridades para que mi parte femenina se muestre a través de mi parte masculina. Es decir, la parte femenina es la que magnetiza la sabiduría y la parte masculina es la que proyecta la sabiduría. Pero si yo ya no tengo la parte femenina, no puedo magnetizar la sabiduría y no la tengo. Con lo cual, lo que se ha intentado varias veces, no solamente la parte de María Magdalena, sino ya pasó en la época de Akenatón, es que la parte femenina quedara obsoleta, quedara anulada, porque un ser humano sin la parte femenina es un ser humano ignorante, es un ser humano sin voluntad, es un ser humano sin objetivos. Entonces, el ser humano necesita los dos peces, la parte Jesús, la parte masculina, la parte que proyecta, y María Magdalena, que es la parte femenina, que es la parte que atrae. Y en ese punto, cuando se fusionan, cuando se fusionan, llegan a lo que es la conciencia crística. La conciencia crística es ser un cristal, es proyectar mi sabiduría a los demás desde la naturalidad, desde la naturaleza. Y la medida en que nosotros vemos cuando una persona ha fusionado sus polaridades, es cuando se muestra, y cuando muestra, su naturaleza, su conciencia de ser, desde una forma natural. La primera ley de la ley del amor, que hay siete, y que es lo que viene a experimentar, y a trascender, y a vivir María Magdalena cuando se va Jesús, cuando Jesús abandona este plano, es la ley del amor, que tiene siete aspectos, que tiene siete leyes. Y a través de la Escuela de la Flor de Lis, les explica a las conciencias cómo fusionar lo que está arriba y lo que está abajo. Me voy a explicar. Dios es trino. El ser humano es trino. No es dual. Entonces, si Dios es trino, el ser humano no puede ser dual, porque tenemos una chispa de Dios. Con lo cual, si Dios es trino, el ser humano es trino. Esa es la primera ley que dice cómo es arriba es abajo. Entonces, Dios, en su aspecto trino, ¿qué tres vibraciones tiene? Bondad, belleza y verdad. Es decir, Dios es bueno, Dios es bello y Dios es verdadero. Entendiendo la bondad, no como bondad y maldad, y la verdad, no como verdad de mentira, y la belleza como belleza y fealdad, sino como la verdad absoluta, la bondad absoluta, y la belleza absoluta. Es decir, yo no tengo que hacer el bien. El bien está en mí cuando soy consciente. Yo no tengo que ser bello. La belleza está en mí cuando mi luz se refleja a través de mi cuerpo. Y yo no tengo que ser verdadero. La verdad tiene que fluir a través de mí. Entonces, ¿qué hace María Magdalena cuando recoge el relevo de Jesús? Porque eso es como una carrera de relevos. Cuando tú vas corriendo, entregas el testigo al siguiente, el siguiente no es mejor ni peor que el primero, sino que es el que continúa el camino. Y generalmente, y esto lo apunto para abrir otra ventana, generalmente, el que corre el último es el que corre más. El último es el que corre más. Y el último, en este caso, es María Magdalena. María Magdalena es el que tiene el testigo de la enseñanza de Jesús y ella tiene que continuar su labor para anclarla en la tierra. Es decir, todo el trabajo del Maestro Jesús sin María Magdalena no hubiera tenido repercusión ni sentido porque no hubiera sido anclado en la tierra. Entonces, la primera parte la hace María Magdalena y la segunda, perdón, Jesús, y la segunda la hace María Magdalena que es una sacerdotisa, no es una prostituta, es una sacerdotisa y que en aquella época a las sacerdotisas del templo de Isis las llamaban putas, pero era porque estaban trabajando el tantra sagrado, no era por la prostitución, es una derivación y es un error. Con lo cual, lo que hace María Magdalena en vida de Jesús es complementarlo, activarlo y hacer con su soporte desde atrás, desde una segunda línea, que él haga su misión. Y cuando él ha hecho su misión, junto con otros del entorno de Jesús y María Magdalena, el círculo interno que se llama, se van al sur de Francia llegando a San Meri-le-Mer y ahí en San Meri-le-Mer ella empieza a continuar la obra de Jesús activando el Santo Grial y activando la Escuela de la Flor de Lis. La Escuela de la Flor de Lis es el legado de María Magdalena y de Jesús, el legado, lo que nosotros, el regalo que nosotros tenemos que recibir que nos explica, es el ABC de cómo llegar a la ascensión desde un plano de conciencia de ser y nos dicen si Dios es trino, si es verdad, belleza y bondad, por este orden bondad, belleza y verdad, el ser humano también. Y el ser humano, dice María Magdalena, tiene el poder del 3-1-3, es decir, la Trinidad que está arriba, que es como es arriba, tiene que manifestarse aquí abajo, pero por un acto de conciencia, porque si entendemos que lo que está arriba está abajo así, desde un nivel lógico, no lo entenderemos. Nunca lo que está arriba está abajo si no hay conciencia. ¿Y cuál es la medida del 3-1-3? Imaginaros ahora la Flor de Lis, tres hojitas que miran hacia arriba y tres hojas que miran hacia abajo, ¿de acuerdo? La clave es el aspecto central, esa séptima hojita que está en el medio que une las tres hojas de abajo con las de arriba. ¿Y cuál es esa hoja central que une lo que está arriba y lo que está abajo? La pureza de corazón, que es lo que se nos mide si tenemos que ascender. Por lo tanto, ¿qué vino a hacer aquí el maestro? Vino a mostrar la conciencia crística. El proceso de aceptación empieza por uno mismo y es entender, primero de todo, entender que no eres perfecto. Entender que la perfección no está en este plano y entender que lo que tú hoy estás haciendo mañana lo puedes superar. Desde ese punto entras en un punto cero, que se llama. Es decir, bueno, yo he hecho esto, ¿no? Lo he hecho con el máximo amor del que puedo hacer, pero sé que mañana lo puedo superar. A partir de ahí, a nivel interior, tenemos que empezar a hacer despejo al entorno, porque el entorno también está dormido, evidentemente. Si nos llevamos, y es una cosa muy importante que se trabaja en el segunda hoja de la flor de lice, si nos llevamos por la inercia, la inercia mata el alma. Es decir, la inercia mata el alma. ¿Por qué? Porque la inercia es la capacidad, la inocencia perdida. Yo perdí la inocencia. El niño interior que decías tú en la segunda pregunta, el niño interior, es decir, hay que rescatar la capacidad de reírse más, de reírse más de uno mismo, de empezar a entender que ese niño interior está dentro y que lo podemos sacar, que es creatividad, que es pureza, que es, sobre todo, improvisación y sobre todo como algo muy importante que se trabaja al final de la flor de lice que es no tener vergüenza de ser. Muy importante eso. No tener vergüenza de ser. Yo soy así y me muestro así y habrá gente que realmente a lo mejor vibrará conmigo y gente que no. Pero esa vergüenza de ser, esa timidez de callarse porque los demás no le reconozcan o se quede solo es lo que nos lleva a esta hipnosis. No porque mucha gente haga lo mismo tiene que tener mayor o menor razón, sino tenemos que empezar a hacer y a vibrar lo que nuestro corazón vibra y ahí está nuestro niño interior diciendo oye, haz algo nuevo. Oye, ¿te acuerdas cuando teníamos cinco años que nos íbamos por todos los charcos y charcas y veníamos llenos de barro a la casa y no nos importaba aunque nuestra madre nos reñía? Empieza a atreverte a hacer cosas. No estés tan anquilosado en tu adultez en que eres adulto. No, el niño está siempre dentro y la capacidad la tenemos siempre. Lo que pasa que el miedo el que dirán el que ya no nos toca no nos toca porque tenemos una edad adulta ese ahora toca ahora no toca ahora lo digo ahora no lo digo no lo digas no lo hagas todo eso es lo que nos ha permitido no ha permitido continuar el niño interior y eso hay que empezar a hacerlo. En todas formas también decirte que hay mucha gente ya que está saliendo de esa hipnosis colectiva lo que pasa es que como decían los alturianos que la masa crítica que es la cantidad de almas conscientes en la tierra para aguantar la ascensión se ha conseguido pero no el compromiso de las almas conscientes con lo cual hay el número de almas pero no la calidad y nos hace falta más compromiso en cada uno que cada uno haga lo que tenga que hacer y que cada uno muestre lo que tenga que mostrar porque no vale solamente con que seamos muchos seamos muchos y comprometidos que es lo que se nos pide ahora. Ese atentado a la energía femenina vino desde la Atlántida siguió en posteriores hasta la época de Jesús con ese plan por eso Jesús como lo sabía lo que hizo fue nombrar a doce apóstolas entre ellas la apóstola de las apóstolas que es María Mandalena para crear en el archivo acásico un patrón para que en el momento en que tuviera que despertar la energía femenina pudiera despertar es ahora el momento pero hay fuerzas que no quieren que esa energía femenina se despliegue con lo cual sigue habiendo ese atentado al femenino que es imparable porque en este momento la energía de acuario lo lleva y que realmente tiene el tiempo contado la energía femenina vuelve a esa a esa vanguardia y va a ser la protagonista de la ascensión del planeta sin la energía femenina no podemos ascender ¿y qué podemos hacer nosotros para incorporar en nuestra vida esta energía femenina? pues mira toda esa parte femenina aparte de va mucho más allá de hombres y mujeres va mucho más allá aunque también está de arriba abajo todo pero toda aquella capacidad que tú tienes que tener interior lo que se llamaba el ojo derecho de Horus que es la parte izquierda la parte intuitiva la parte de saber de saberte merecedor la parte de recibir cuando tú dices yo me lo merezco yo recibo con mucho amor esa parte femenina se expande y la sabiduría empezará a entrar en ti ¿por qué? porque toda esa parte interna que nos robaron la intuición la telepatía las corazonadas la capacidad de vivir desde el corazón el sentir todo eso que nos han dicho que tenemos que ser rudos hombres y mujeres entonces en ese punto es cuando reactivamos la parte femenina y cuando magnetizamos esa parte cuando entramos en comunión con la tierra y es cuando se despliega y hay esta explosión de amor que hace falta la tierra siempre y cuando la parte masculina lo permita ahí tenemos abajo del todo tenemos a nuestro yo inferior que está bañado en violeta ¿de acuerdo? ese yo inferior que está bañado en violeta tiene los cuatro vehículos inferiores que son el físico el doble etérico el emocional y el mental ¿de acuerdo? ahí está el yo inferior que cuando el yo inferior acuérdate que te he dicho antes hágase tu voluntad abriendo las manos abre las manos empieza a conectar por un hilo de luz que ves aquí en el medio ese sería ese sería el que está en el medio sería el yo crístico lo que nos enseñó Jesús que teníamos que hacer descender para vivir una conciencia crística en la tierra es decir el yo crístico sería el del medio el alma que está encarnada sería el de abajo y luego la presencia yo soy sería esto que se puede llamar la mónada el espíritu el ángel solar fíjate que hay un ser ahí que está en el medio que es tu ángel solar que es tu parte más elevada arriba del todo donde están los círculos ahí bien ¿qué son los círculos de la mónada? los rayos los rayos que son las virtudes que tú acumulas en cada encarnación entonces la paloma que ves ahí es la pureza que se necesita para que ese ser crístico entre en el yo inferior por eso fíjate que abajo en el centro del yo inferior tienes la llama trina aunque no se ve mucho y justo fíjate que en el centro del yo crístico hay un corazón blanco si te fijas el corazón blanco quiere decir que es la pureza de corazón la que te lleva a manifestar tu ser crístico en la tierra lo que hizo Jesús ¿qué fue? fue manifestar su ser crístico manifestarse desde la parte más central en la encarnación es decir bajó su ser crístico a la encarnación para que pudiéramos vibrar en la experiencia de la cristicidad si ahora nosotros por ejemplo y aquí lo tienes ahí lo tienes a la izquierda imagina que ya hemos ascendido entonces la gráfica no sería de tres sería de dos que la tienes aquí a la izquierda que es cuando el ser humano esa ya ha ascendido esa sería cuando el ser humano fíjate que ya no hay nada en violeta solamente está el yo crístico y el yo superior esto es la ascensión cuando tú repliegas tu cuerpo físico en tu campo de luz por eso aquí solamente hay dos cuerpos porque es el cuerpo ascendido por ejemplo cuando Jesús ascendió su cuerpo de luz y en la otra hay tres porque nos muestra nuestra evolución esta luz violeta que se mostraba en la anterior es la transformación a través de las encarnaciones que estamos viviendo por eso el ser trino es tres partes yo inferior el yo crístico y el yo superior y si te fijas si te fijas cuáles son las dos pautas que hacen que ascendamos y si te fijas en el ángel solar arriba del todo cuáles son las dos circunferencias que hay más cercanas la blanca que es la pureza de corazón y la dorada que es la sabiduría estas son las dos circunferencias o las dos virtudes por las que ascendemos la pureza y la pureza y la sabiduría nos indica que nosotros podemos ascender y tú dirías ¿y por qué no el rosa? porque el rosa es la resultante si yo soy muy puro y soy muy sabio mis actos que serán de amor incondicional por eso cuando tú estás mostrando tu amor estás mostrando tu pureza y tu sabiduría el amor es la resultante por eso San Agustín tiene una frase que dice ama y haz lo que quieras bueno, bueno a lo que quiero porque es que si amas no podrás robar ni matar ni engañar ama ya lo que quieras sería esta frase se nos mide por el corazón se nos mide por la pureza y la pureza viene determinada por nuestra sabiduría y a partir de ahí manifestamos el amor a través de la pureza y la sabiduría de nuestro yo superior si no 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 Gracias por ver el video.